Hola, soy Enrique Buzo, profesor de la Universidad de Psicología y subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura de la coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular. Bienvenidos al módulo 3 de este curso sobre evaluación del y para el aprendizaje. En este módulo vamos a revisar aspectos sociales, éticos y legales de la evaluación educativa. Revisaremos algunas cuestiones sobre la evaluación educativa, la sociedad y la política, cuestiones éticas y algunas implicaciones sobre la información y el manejo legal de las evaluaciones. Hasta el momento hemos revisado los conceptos más importantes sobre la evaluación del y para el aprendizaje y sus características. Ahora es necesario hablar del proceso de evaluación y el vínculo que guarda con los aspectos sociales y políticos. El diccionario define a la sociedad como el conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o tiempo determinado. Como hemos visto, la evaluación del aprendizaje es una parte fundamental en el proceso de mejoramiento de la enseñanza, que ya sea de manera formativa o sumativa, permite que los estudiantes amplíen sus conocimientos y, por ende, respondan cada vez mejor a las necesidades que la misma sociedad impone. Tradicionalmente, se piensa que mientras más estudios y conocimientos se tengan, mejor es la adaptación del individuo a su medio social. Por ello, la evaluación juega un papel determinante al ofrecer un parámetro sobre el grado de conocimientos, habilidades o competencias que ha alcanzado una persona y qué tan capaces de enfrentarse a los retos y necesidades que la sociedad misma determina. No obstante, el proceso educativo no es un proceso independiente. Se encuentra inmerso en un grupo de variables, entre las cuales destacan los aspectos históricos, sociales y políticos que determinan su funcionamiento. La evaluación es un proceso que tradicionalmente no nos gusta, pero que tenemos que realizar para determinar si una persona cumple con los criterios establecidos para ingresar a un nivel educativo, obtener un grado de estudios o conseguir un empleo con su consecuente remuneración económica. Los mejores puestos son los mejor pagados y solo son para aquellos que cuentan con X o Y características definidas por un criterio o política educativa, organizacional o que la misma entidad ha definido. Una de las definiciones que ofrece el diccionario sobre política es el conjunto de procedimientos y medios que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan la sociedad y que guardan una relación con ella. Los criterios sobre cómo y en qué se basa la educación responden a necesidades colectivas y, por ende, los criterios de evaluación también. Pero si la sociedad y las políticas públicas sobre educación definen el proceso de educación y de evaluación, ¿cómo se determina qué es lo que se debe enseñar y cómo nos aseguramos de evaluar lo que debemos evaluar? Una evaluación mal planteada o que atiende a políticas educativas sin equidad o mal diseñadas responde a las exigencias diferentes de grupos diferentes o propósitos de la evaluación que no estaban planteados originalmente y que favorecen a grupos perjudicando a otros, ya sea descalificando porque no cubren los criterios o incluyendo a todos porque los criterios son poco definidos. Por ello, los planes de estudio, temas, objetivos y resultados de aprendizaje deben responder a una realidad social que permita resolver los problemas que se viven cotidianamente. Estos deben ser determinados con claridad por grupos de especialistas en los que se debe enseñar de manera consensuada y respondiendo a las necesidades que la misma sociedad plantea. Se deben plasmar fielmente en los temarios para así guiar el trabajo del docente y el proceso de evaluación, a la vez que permiten la creación de políticas educativas más acordes con la realidad que vive la comunidad. Con estas acciones, se define lo que el docente debe de enseñar y, por ende, cómo evaluar correctamente el aprendizaje. La evaluación del aprendizaje debe ser equitativa y justa, por lo que también es indispensable revisar sus implicaciones éticas.